Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Naveda se encuentra en pláticas con Santos Laguna. Santiago Naveda, canterano del Club América, podría convertirse en jugador de Santos Laguna para esa apertura 2024, para cubrir la eventual partida de Alan Cervantes. Esto es lo que se está manejando en el nido como parte de las negociaciones que realizan americanistas y santistas para cubrir los requerimientos de los entrenadores de ambas escuadras. En el caso de Cervantes, se maneja la posibilidad de que firme un contrato por cuatro años, así que sería un traspaso definitivo. En el caso de Naveda, es una posibilidad viable, que es muy probable que tenga progreso. Santiago formó parte de la última generación de futbolistas, que salieron campeones con la Sub-23 del conjunto del América. Al final fue el único que se quedó con el primer equipo. Luego de jugar como Sub-17 y posteriormente en la Sub-13, el mediocampista tuvo la oportunidad de emigrar en el viejo continente en 2022. Y así llegó a Mietz, la étnica de Polonia, equipo donde estuvo entre 2022 y 2023. Duró un año en el cuadro polaco y regresó a Coapa en 2023, para resolver su futuro. Fue ahí donde se ganó la confianza de Andrei Ardine, que le dio la oportunidad de desenvolverse. El 9 de abril, finalmente cumplió 50 partidos oficiales con las Islas del América, y en esta fecha fue renovado. La incorporación de Santiago Naveda en Santos Laguna es vista como una opción viable y prometedora. Naveda ha demostrado su potencial en categorías inferiores y en su breve paso por el fútbol europeo, lo que lo convierte en un candidato idóneo para reforzar el mediocampo santista. Por otro lado, Santos separa a Alan Cervantes a la espera de acordar su fechaje con América. Alan Cervantes está viviendo sus últimas horas en Santos Laguna. El volante se encuentra muy cerca de cerrar su llegada a América, y por eso ya no se entrena junto con el resto de los futbolistas del conjunto que conduce Ignacio Ambrís. De acuerdo a Daniel Velasco de TUDN, los de Torreón tomaron la decisión de separar al mediocampista de 26 años, mientras se ultiman los detalles para que se transforme en refuerzo de las Islas. Así, este lunes realizó algunos trabajos físicos y con balón en el territorio de Santos Modelo de manera diferenciada. En caso de que la operación se concrete, el canterano de Chivas, que también jugó en León, se transformará en futbolista de América por cuatro años y a título definitivo. Sin embargo, todavía no trascendió la suma que recibirá Santos Laguna por el jugador, quien según el sitio Transfer Market, posee un valor de mercado de 5 millones de euros según el mencionado comunicador. Cervantes, quien disputó la primera jornada de la apertura 2024 en la derrota de Santos Laguna en Puebla, ya se habría despedido de algunos directivos andistas para comenzar una nueva etapa en su carrera. Alan Cervantes se despedirá de Santos Laguna luego de disputar 158 partidos con la playera Aliverde. A pesar de su posición en el campo, normalmente se desempeña como mediocampista ofensivo. Consiguió anotar un gol y brindó tres asistencias. Ya por último, Osvaldo Sánchez envió rotundo consejo al Chocolozano tras fichar por el Santos. Un partido no te marca una contratación. Hace unos días se confirmó que Anthony Chocolozano dejaría el fútbol de Europa para militar por primera vez en su carrera en la Liga MX con el Santos Laguna. Es por eso que el diario 10 se ha acercado a las leyendas del equipo lagunero para hablar sobre la llegada del Chocolozano al suelo mexicano. Osvaldo Sánchez, ex portero de Santos y de México, atendió a nuestro micrófono y le mandó un mensaje al hondureño previo a su debut en la Liga MX. Él ha tenido mucha experiencia en Europa. Desde muy pequeño ha estado en un equipo bastante importante en España. Y ahora que le puede ayudar a Santos, sobre todo en esta posición creativa, ser fútbol, no solamente en Santos, sino en todo el fútbol mexicano que ha caracterizado en el juego ofensivo. Futbolista que tenga cualidad sería bienvenido. Varios hondureños. Santos Laguna ha tenido varios catrachos como Dolmo Flores en su tiempo. Si se concreta su llegada, aterrizará en un equipo que le va a exigir, pero que él tiene las agallas para ayudar al equipo. ¿Pero qué le puede aportar? El fútbol ofensivo. El jugar afuera. Santos es un equipo con gente joven y cuando lleguen jugadores de otros lados, siempre se les acercan. Esperemos que Choco esté consciente del papel que adquirirá para ayudar al fútbol mexicano. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.